Bienvenidos CarCaptors, esta vez tenemos la segunda parte del vídeo sobre misterios que nos deja la serie CarCaptor Sakura Clear Card y que todavía casi seis años después no han sido resueltos. De hecho les dije que tengo una lista de 27 misterios, creo que los más importantes a lo largo de estos años en el manga y en la primera parte repasamos 13 preguntas y esta vez continuaremos con las 14 que nos faltan. Así que si eres fan de Sakura Clear Card sigue viendo este vídeo y no te vayas a ir sin suscribirte al canal de Otaku Press. Misterio número 14, Yuna de Kaito es el responsable detrás de la desaparición de la carta espejo, la de la baraja de las cartas Sakura que estuvo en poder de Shaoran y que de pronto desapareció y de hecho me extrañó muchísimo que no la sigan buscando pero por otro lado no sabemos para qué Kaito quiere utilizar esta carta así que nuevamente dejen sus teorías aquí abajito. Misterio número 15, nosotros sabemos que Yuna de Kaito y Momo se conocieron en el pasado y probablemente incluso antes de que muriera la mamá de Akiho, Lilie, pero no sabemos las circunstancias en particular ni tampoco tenemos detalles de la alianza que formaron, cómo es que los dos terminaron juntos, ese es otro de los misterios pendientes. Misterio número 16 y está relacionado al anillo de la mamá de Akiho, ya vimos que Lilie recibió este regalo de parte de su ser querido, el papá de Akiho probablemente y que tiene un poder especial, luego ella entregó este anillo a Momo y de allí no sabemos nada más, además de que le da una corona obviamente debería tener algo en especial, algo mágico me refiero, así que queremos saber de qué se trata este poder que está escondiendo el anillo y si eventualmente se va a convertir en una herramienta para Sakura o para la misma Akiho. Misterio número 17, cuál es el verdadero nombre de Yuna de Kaito y de Momo y si eventualmente Akiho también tiene un verdadero nombre detrás que nos está escondiendo. Ya el último capítulo, el 62, nos ha dejado con esa duda incluso más todavía intensa de los anteriores momentos, así que también si tienen alguna idea sobre qué nombre real podía tener Yuna de Kaito y Momo, pues déjenlo en los comentarios. La verdad es que en el caso de Momo no estoy segura si algún día lo descubramos, pero por lo menos con Kaito y Akiho estoy segurísima que sí. Misterio número 18, la verdad es que yo también tengo muchas dudas sobre el origen de la sociedad de magos y cómo es que Kaito finalmente se integró a esta sociedad. Hemos visto en capítulos anteriores cuando repasamos su pasado que le convenía ser parte de la sociedad de magos, pero debe haber quizás algo más de información que no sea de utilidad para descubrir el mundo de la magia dentro de Carcaptor Sakura. Misterio número 19 y la pregunta es ¿cómo usará Yukito su nuevo poder para proteger a todos? ¿Qué tipo de intervención podría tener? Quizás esta vez veremos a Yukito salvar a Touya o por otro lado se va a convertir en Yue y de alguna manera quiere contribuir de esta manera también para proteger a Sakura. La verdad es que tenemos muchas muchas preguntas sobre cómo específicamente funciona este poder porque ya hemos visto algunas escenas como la que ven en imágenes, pero no tenemos todos los detalles. Misterio número 20, ¿de qué manera se conectan Sakura y Akiho? ¿Cómo es que en realidad funciona esta sincronización? ¿Es una sincronización obligada debido a que Akiho es un objeto mágico o en realidad todo tiene que ver con la naturaleza de Akiho y la naturaleza de Sakura? ¿Todo tiene que ver con el destino? Pues aquí tenemos nuevamente una duda que nos carcome. Misterio número 21, ¿por qué Sakura y Kaito ven a Nadeshiko? Probablemente cuando sepamos cómo es que muere en particular o cómo es que se convierte en lo que es actualmente podamos tener una respuesta, pero me da mucho terror también el tema del futuro de Sakura por estas advertencias que tiene su mamá. Misterio número 22, ¿quiénes forman parte de la sociedad de magos y quiénes forman parte también del clan de Akiho? ¿Cómo es que pueden realizar un ataque a distancia y cómo intentaron atacar a Yuna de Kaito? La verdad es que hay muchas preguntas sobre el origen del clan de Akiho que me encantaría conocer. Ya les he comentado en un anterior vídeo que si en realidad tenemos un enemigo, yo creo que son estos, los del clan de Akiho y los de la sociedad de magos. Misterio número 23, ¿por qué Sakura y Shaoran no se pueden tocar? ¿Por qué no tenemos estas escenas tan hermosas como teníamos antes? Solamente unos tomitos atrás y la verdad es que cada vez que recordamos estos momentos en los que no se pueden tocar, se me parte un poquito el corazón por lo que deben estar sufriendo ambos. Pero bueno, tengamos esperanzas de que pronto vamos a tener una respuesta y por supuesto de que Sakura y Shaoran van a poder estar juntos para siempre. Misterio número 24, y de hecho creo que les comenté que me enojó un poquito que no supiéramos que le entregó Momo a los guardianes, a Kero y Spi, y la verdad es que tenemos tantas dudas respecto a esto que me gustaría que al menos se pueda ir adelantando algo de información. Hasta el momento todo pareciera que no hubiera pasado nada trascendental, por lo que tenemos en el capítulo 62 que es el más reciente, pero esperemos un poco más para ver si tenemos una respuesta. Misterio número 25, ¿qué quiso hacer el mago Chloe con el libro que protege Momo? La respuesta podría confirmarnos una relación entre los universos de Clamp? Y sí, por supuesto estoy hablando de la relación que podríamos tener oficial, ahora sí, entre Carcaptor Sakura, Sakura Clear Card y por supuesto las series de Tsubasa Reservor Chronicle y XXXHolic. Misterio número 26, ¿para qué van a servir las cartas que Sakura ha creado con la apariencia de sus seres queridos y amigos? Eso de verdad nos da muchísimas teorías, por allí ya les adelanté algunas, pero si es que quieren compartir más ideas, ya ven, en los comentarios los voy a estar leyendo. Hasta el momento no sabemos si vamos a tener una carta Eriel, Kajo y quizás en todo caso los guardianes de él, pero también podrían haber cartas sobre Yue, sobre Kero y eventualmente de la misma Sakura. Tenemos muchas teorías de la carta Kijo definitivamente y quizás una carta Kaito, pero necesitamos respuestas porque todavía no sabemos qué utilidad en particular podrían tener. Misterio final, misterio número 27 y esta vez voy a sumar lo del capítulo 62 y es qué pasó con la carta Clear Mirror, porque nosotros ya sabíamos que había desaparecido espejo, pero no sabíamos que Mirror también estaba desaparecida y lo peor es que no se rastrea su poder, así que eso preocupa muchísimo. Yuna de Kaito estará detrás de esto, la verdad es que lo veo bastante probable. Y pues amigos así terminamos la lista de misterios sin resolver que he preparado, yo creo que son los más más importantes, por allí una que otra cosita podría estar siendo añadida posteriormente, así que si quieren aportar algo más, ya saben déjenlo en los comentarios. Como les he mencionado en algunos vídeos anteriormente, yo no creo que estos 27 misterios tengan una respuesta en los meses que nos quedan en este año, que la verdad son únicamente siete capítulos por allí nada más del 2022 y la verdad es que como fans no lo mereceríamos, necesitamos un desarrollo más amplio y esto también podría darse de alguna manera en una nueva temporada de Sakura Clear Card que esperemos llegue muy pronto. Espero les haya gustado este vídeo, si es así recuerden dejar un me gusta, un comentario y compartir este vídeo con sus amigos. No se vayan a ir sin suscribirse y activar la campanita. Nos vemos!